Yo le quiero dar gracias al Señor y a la Virgen María porque el Señor me ha llenado de su paz y de su fortaleza, que es lo que he venido a pedir. Le quiero pedir al Señor su paz, su sabiduría y el Señor me ha llenado de amor, ver toda esta gente y sentir toda la presencia del Señor que nos ama. Y quiero transmitir a todo el mundo esta paz y este cariño que el Señor nos quiere dar.